Este es un pajarito, y ahora se va a tomar el yogur. Este es un buen yogur. Ahora, un poquito. ¿Pajarito? Sí, pajarito. Hay otro pajarito. Sí, no es. Ahí está, mira. Aquí hay un pajarito. Sí, un pajarito bonito. Aquí, mira, vean un pajarito hasta ahí. Mira, aquí, aquí, vean. Yeri, Yeri, escúchame. Usted está comiendo toda la sopita. ¿Verdad? Yo te doy todo lo que tú me pides, estas golosinas, pero siempre y cuando quiero que usted me coma toda la sopita que le da a la niña. ¿Sí? ¿Te gusta? Vamos a comer poquito a poquito. ¿Sí? ¿Pero está la niña? Sí, la niña ya vamos allá donde la niña. ¿Pero? ¿Pero? No, pero en la casa ya, mi. En la casa. ¿Pero? No, pero en la casa ya va. ¡No, pero en la casa ya va! Papi, papi, dame la bendición que tengo que irme, papi. Ay, hijo. Es que me estaba acordando, parece que fue ayer que tú eras un chiquito, hijo. Yo le estaba un grandote, mi hijo viejo, carajo. Los tiempos pasan rápido, papi. Déjame, hijo. Dame la bendición, papi. Ponte, ponte bien. Póngase recto. Dios lo bendiga, hijo. Gracias, papi. Jerry. Dígame, hijo. Por ahí me anda contando las malas lenguas. Usted anda atrás de una chavita. Y si eso es cierto, hijo, el día que la tenga, démele duro. Tranquilo, papi, que yo al regreso le cuento todo lo que pasó, ¿sí? Ya, papi. Cuídese. Tú se me olvidó algo, papi. Vaya, vaya, ahí, vaya. Dios, Dios. ¿Cómo pasan los años? Parece que era ayer nomás que lo tenía a mí. Chiquito dándole a su papi. Así es la vida, los años pasan rápido. Jerry, apúrate. Si te hace tarde, muévela. Ya abajo, papi. Mami. Hola, mami. Verónica. Ya tú te hagas algo. Esto para así. Qué bonito. Esto para una amiga. ¿Para quién? Para una amiga. ¿Amiga? Sí, mami. ¿Y tu amiga hace que te brillen los ojitos así? No, nada que ver. Mírame, Verónica. Uy, mami. Tus dos están saliendo más caras. No cambies de conversa. ¿Estás enamorada? No. ¿Cómo se llama ella? Mi amiga, mami. ¿Tu amiga? Sí. Mírame. ¿Qué? ¿Me conoces bien? Mírame. Mire la verdad. ¿Estás enamorada? No. No, pero mamita. Si tú te vas a enamorada, yo te lo hice. A ver, ¿qué le vas a llevar a tu amiga? Mira, no me hagas nada extraño. Mentira, Eva. Estaba viendo aquí para. Uy, yo quiero un brillo, un brillo labial. Verónica. Verónica. Mande. Te lavando los platos. Verónica, lavando los platos. Mi amor. Mira, los platos floreados me los pones ahí en esta mesa, ¿ya? Ya, las tacitas las lindas aquí, hasta que se saquen y luego las pones ahí en la platera, ¿ya? Yo voy a doblar esta ropa. Ya no. Oye, ¿y tu vestido azul? Hay una cámara de género. Ya, ya. Mami, yo vengo. ¿Dónde te vas? Voy al centro, ahora te regalo a mi amiga. A tu amiga Verónica. Sí, mamá. ¿Por qué no me dices la verdad? ¿Qué verdad? Quiero saber si tienes o no enamorado. Y si tienes un enamorado, tráelo a la casa. Quiero conocerlo, quiero que me lo presentes. No, mami, no tengo a nadie. Bueno, creí que hay chicas que me molestan, pero no, nada que ver, mamá. Cuando yo realmente tenga algo serio, yo te aviso. Te lo traigo a la casa. Te lo prometo. Ya, hijita, ya, ya. Vaya, vaya. Cuídate, vaya, vaya. Una copa con vino y veneno Por error criminal del destino Con los ojos vendados bebieron Dos que siempre se dieron cariño Solo así encontrarían el remedio Que les dieran la paz y el olvido No sabían que ellos eran hermanos Hasta mucho después de creerse Como pocos del mundo se amaron Porque fue su destino y su suerte Para ya no seguir en pecado Decidieron el pacto de muerte Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Vas por ahí engañando a mujeres Y negando a sus hijos el nombre Verónica, mi vida Te voy a pedir algo Lo he pensado una y mil veces Y creo que tú me vas a decir que sí Pero al mismo tiempo No sé, pienso que Que tú me vas a rechazar Pero igual Igual te lo voy a pedir, Verónica Verónica Quiero que seas mía Dime que sí No puedo aceptar lo que me pides No puedo Entiéndeme Yo sé que no mucho Pero yo sé que no puedo aceptarlo por ahora Llevamos poco tiempo Solo te pido que me espero Está bien, Verónica Voy a respetar tu decisión Te voy a esperar, ¿sí? Gracias Sentémonos, mi vida Verónica, qué precioso día, ¿sabes? Está precioso el día, Verónica Y así es el futuro ¿Sí? Gracias